¿Qué te pareció la actividad? La actividad estuvo muy interesante, escuchar de alguien que está en el mercado chileno, cómo abordar el mercado, cómo poder expandir y abrir oficinas, incluso para empresas como la nuestra que ya estamos trabajando en Chile, y después rescatamos varios tips o varios consejos para incrementar las ventas allí. Contame, esconderías. Bueno, nosotros lo que buscamos, ya estamos entrando en el mercado chileno, tenemos cierta participación y lo que queremos es ampliar nuestro trabajo en Chile y estamos explorando las diferentes opciones que hay, ya sea seguir haciéndolo desde Uruguay como venimos haciéndolo hasta ahora, tener partners locales, abrir una empresa, estamos viendo la viabilidad de cada una de esas opciones para ver cuál tomamos. Empezó. Bueno, la actividad estuvo muy buena, fue muy interesante, en el caso nuestro en particular estamos muy enfocados a la industria chilena y pensando incluso en poner un pie en ese país, y realmente se sacaron datos interesantes sobre cómo abrir la empresa, los precios promedios que salen, los puntos a donde hay que referirse y sobre todo la posibilidad de que habiendo una unión entre CUTI y con la Cámara de Tecnología de ese país, se puedan llegar a alguno de los mercados que ellos tienen, tratados internacionales, realmente es un potencial muy enorme para las empresas uruguayas de software. Vale. Bueno, me pareció muy bien la reunión, básicamente por dos aspectos. Primero porque nos han compartido aspectos de la cultura de otro país que son muy importantes para podernos comunicar y hacer negocios. Y el otro aspecto importante que tuvo la reunión tuvo que ver con aspectos de la economía chilena y la macroeconomía, es decir, todos los aspectos que uno tiene que considerar para poder hacer negocios, pero ya desde un punto de vista práctico. Entonces, por lo tanto, me pareció muy buena la iniciativa y me valió muy bien el tiempo que estuve aquí. La actividad nos pareció súper productiva, nos da una introducción clara del mercado. Claramente es una introducción, hay que investigarla. Está vinculado, nos informaron directamente sobre esa parte del mercado que a nosotros nos interesa, algunas partes abiertas, cuáles estaban más abiertas a recibir ventas o importación. Y la verdad que sí, muy positiva. Y bueno, me voy a analizar un poco la información y a comenzar un poco los caminos recomendados para poder en la compañía decidir cuál van a ser las próximas iniciativas. La actividad organizada por CUTI, la verdad que me llevo unos cuantos consejos más allá de... para recomendar a emprendedores y la verdad que muy útiles para abordar un nuevo mercado como es Chile, que tiene mucho potencial y por lo que he escuchado está en crecimiento. Así que hay muchas oportunidades para los emprendedores uruguayos y la verdad que este tipo de charlas facilita mucho el abordaje y cómo encarar esos mercados. Así que ojalá que se sigan haciendo ese tipo de actividades con otros mercados. Así que muchas gracias, CUTI, por la oportunidad. Bueno, la actividad, recién participé, la verdad que brindó muchísima información acerca del mercado chileno, acerca de los empresarios chilenos, la idiosincrasia, cómo una empresa ir y presentarse en Chile para ser bien recibida, para tener una recepción positiva de parte de los empresarios chilenos. La verdad que en cuanto a eso fue en lo que brindó muchísima información que para los empresarios uruguayos considero va a ser realmente útil.